colega promociones lanzamientos y más promociones y promociones y descuentos y más vas a encontrar solo aquí en tu programa tool news una edición de ferretera centra de monterrey así que no te lo pierdas comenzamos para que veas todas las promos tenemos para ti en el mes de septiembre 20 24 colega comenzamos con ferretos y esto es importante ya tenemos otros vídeos y por favor si puedes es de guadalajara o vas a ir para guadalajara en estos días del 5 al 7 de septiembre visítenos en la expo nacional ferretera con urrea surtec y log las mejores marcas del mercado créeme que te podemos para que puedas tener la mejor información y la mejor herramienta la vas a tener con nosotros y claro en ferreteras tenemos a rey vamos a tener descuentos especiales este septiembre de 2024 gracias al expo ferreter nacional en la cual estamos del 5 va a ser del 5 a 7 de septiembre presentando lo que es este better good better and best que son las marcas de foy y luego la marca surtec y ves la marca urrea claro para que visites y tengas todas las promociones vamos a ver el vestíbulo 4 entre salón guadalajara y salón jalisco ven y participa en la explanada en todas las promociones que va a ver y las dinámicas que se van a llevar por ahí a cabo recuerda que todo este folleto que te estaba mencionando en vídeos anteriores lo vas a encontrar aquí en la parte de abajo por favor descárgalo recuerda que si no descargas el folleto no va a ser las promociones y si descargas el folleto y ven las promociones y ves que en este mes de septiembre 2024 tiene un descuento adicional y muchas cosas en pbl aparte en ferreteras en tener monterrey va a haber un descuento adicional así es de que si te dicen oye no es que mira que está en tal precio ya barato bueno pues hay un descuento adicional no te lo pierdas háblanos visítanos no sabes cómo llegar aquí te dejo el qr para que lo tengas con la información de este lo que es la ubicación de nosotros y los teléfonos oye quieres atención personalizada directamente en la industria colega de compras de adquisiciones de cualquier área industrial claro te mandamos un asesor con las herramientas materiales para que pruebes cheques productos todo todo lo que tú necesites aquí te dejo el cuero también para que lo tengas y hoy quiere levantar pedido directamente con una línea de whatsapp directa perfecto le dejamos aquí el cuero también para otra atención más personalizada ya directamente colega ferretero recuerda que estamos dedicados a surtir y abastecer industria y claro si tienes una ferretera y quieres resultamos podemos surtirte y apoyarte para que crezca tu negocio junto con nosotros así es de que comenzamos con ferretos 2024 de ferretera centro de monterrey estas son las promociones de urrea surtec y loc y hoy le toca al espacio del loc este es el último capítulo espero te guste y si no checa todos los vídeos anteriores que tenemos por ahí porque vienen todas las promociones y no termino con las promociones son un montón pero por favor descarga el folleto para que lo tengas y tengas toda la información y veas toda la cantidad de herramientas que vienen tanto no te miento estamos hablando de más de 300 productos 200 productos en promoción más aparte lo que ya hay de material y aparte lo que tenemos todo el catálogo abierto comenzamos aquí con la de loc este con por ejemplo ahorita la tan mencionada los toldos de malla sombra tenemos ahí una marca surtec y salen un par de cositas también de la malla mosquita en acero galvanizado y loc nos está presentando por ejemplo su candado con alarma de doble cerro este vamos a hacer vamos a ampliarlo para que lo puedas ver bien es un candado con alarma de doble cerro rojo entre 116 pesos menos el 5% te recuerdo que en este mes tiene un descuento adicional para que los revises están muy increíbles ojo la mejor calidad es lo que en cuestión de lo que es este tipo de candados así es de que no te lo puedes perder y vamos a empezar con candados también vamos tenemos con candados de acero de llave estándar tenemos este el los juegos de dos de dos candados de acero cortos de 45 milímetros con llave estándar también es producto prolog pbl ojo porque esto este ya habíamos mencionado que el pbl es producto de venta libre tiene un descuento adicional del cual aparece ya aquí del 5% hay un descuento adicional más el de ferretera centenario así es de que yo sé que a lo mejor te harta que te lo diga que te lo diga perdón pero visítanos porque vas a encontrar un montón de promociones habla con tu vendedor créeme no te lo puedes perder tenemos este juego de candados de 38 milímetros estos son un poquito más chicos y tenemos un montón de códigos por ejemplo como este de los candados de acero tipo llave estándar de los diferentes tipos que manejamos de las piezas los precios y los descuentos para que revises cada uno de ellos recuerda que es importantísimo revisar los códigos para que se los pase el vendedor y el vendedor te diga sabes que hoy me interesó este bueno características ya te las características completas los descuentos y claro para que te lo puedas llevar fácil y rápido no para que lo puedas desear en cualquier área que tú necesites tenemos candados de acero llave estándar de este lado también de otro tipo medidas tenemos estos de cero con acabo latonado más bonitos hasta el color así doradito este tipo cobrizo que manejan este hay de diferentes medidas hay de 32 milímetros hasta 63 milímetros son tres medidas diferentes 32 50 y 63 milímetros ya vienen con descuento adicional del 5% y créeme te van a gustar son muy buena calidad de producto aquí están por ejemplo ya te que es importante las cajas de herramientas siempre le muchas razas nada más le pone un candadito una una armita un cincho no señor es herramienta te costó una lana y este para cuidarla bueno pues tenemos aquí en la marca lo candados de alta seguridad llave y diabe disco estos son de este diferentes tipos tenemos de 32 50 y 63 milímetros el que más te acomode que más te guste es tenemos en promoción con 5% descuento para que los revises digo son de alta resistencia a tu realidad y son productos que te van a funcionar por muchos años la verdad es que la compra ese tipo de candados duran bastante y otra es que pues un equipo para asegurar tu inversión no lo que tengas que resguardar con ellos tenemos por ejemplo candado con alarma para freno de disco este este tipo de candados hay un montón diferentes para que los cheques también aquí tenemos un el catálogo que está en promoción que es el ca es el cas o de el caso de perdón este 5% descuento 631 pesos está impresionantemente bueno y de gran calidad de la marca loc también tenemos un montón por ejemplo esta jaladera moderna modelo 12 es distintos tipos son para este a lo mejor en algunas áreas de la carpintería algún cajón o algo pueden tener la jaladera aquí especializada para que la tengas y es un acabado muy bonito que tienen y claro con un 10% descuento aparte del precio promoción que traen digo es que no es que no te lo que no es que lo te lo repita tanto pero es que la verdad realmente te conviene aprovechar todo ese tipo de promociones porque son increíblemente buenas y hay un montón de producto que tú no te imaginas sabes que dices oye no es que yo lo anduve buscando y lo encontré en tal tiendita y pero encontré muy chafito oye aquí tenemos marca tenemos producto y tenemos calidad y tenemos el inventario completo créeme estos estos folletos que estamos pasando mes a mes son una pequeña cantidad de todo el catálogo completo y déjame permitirme ahorita te decimos te lo pasa producción aunque en un catálogo se lo voy a mostrar está inmensamente grueso a ver coperito si me puedes pasar para que lo vean no me la van a creer ya los he mostrado en vídeos anteriores en este lo que es mes de trabajo y créeme está bien grande mira son un montón montón de productos son 992 páginas y más todavía este es el de este año así es de que no te puedes perder lo voy a poner de este lado para presumirlo pero es el es el pequeño bebé de centenario así es de que no te lo puedes perder tenemos jaladeras de este huecas de acero inoxidable también que vienen en promoción estos son muy bonitas para las áreas de cocina en lo particular yo tengo en mi cocina puse de este tipo me gustaron mucho están muy bonitas de acero inoxidable duraderas y claro con un descuentazo la verdad es que muchas de las amas de casa o nuestras compañeras de vida te lo van a agradecer tiene una cocina muy bonita y claro incluso a uno que me gusta mucho cocinar estos son unos de este tipo de jaladeras que tengo en la cocina que están muy muy padres y ahora están suficientemente buenas para la agarradera y claro las tenemos distintas longitudes y tamaños para que los cheques aquí las medidas y proporciones de cada uno este y estos son los productos de catálogo este digo tengo un montón de producto hay bastante pero si tú no descargas el catálogo que aparece aquí en la parte de abajo no vas a poder tener estas promociones o no vas a ver cuáles son todas las promociones que en este mes de septiembre 2024 así es de que colega te lo recomiendo aquí en la parte de abajo vas a encontrar lo que es el catálogo y claro este catálogo este folleto perdón con todas estas promociones lanzamientos y demás así es de que no te lo pierdas este es su programa tool news gracias por vernos por favor descarga el folleto para que tengas todas las promociones y claro chécate todas las promociones tenemos en ferretera centenario monterrey este septiembre de 2024 porque gracias a la expo ferretera a la expo nacional ferretera tenemos un montón de descuentos adicionales en urrea surtec y loc no te lo pierdas yo soy exacto y es tu programa tool news nos vemos en la siguiente descarga el catálogo compa aquí está abajo no te lo pierdas colega aquí está abajo llévatelo por favor para que tengas todas las promociones y nos vemos en la siguiente misión hasta la próxima nos vemos el siguiente mes recuerda que mes a mes se hacen estas promociones nos vemos en la siguiente ánimo